Que increíble belleza es la tuya, que locura la mía de seguir. Cómo es que tus ojos siempre me detienen, que conozco de ti, que no se aleja de mí. Lo que siento perfectamente podría ser una enfermedad, una obsesión. De la misma manera podría decirte que es lo más claro que vio mi corazón. Qué increíble belleza es la tuya, oh qué ego el mío para no aceptar. Este amor sonríe indestructible, se transforma y se vuelve a transformar. ¿Acaso debo amarrarte en globo y verte ir al cielo bien sanar? He leído cosas que ayudarían a dejar y saber morir, dejar atrás. A dejar y saber morir, dejar atrás, a dejar y saber morir. Debo ir a donde estás y esperar. Que silencio dejan suerte para dos. Con ese hilo rojo que está tan tenso hoy, mirar tus fotos nuevas. Mirar crecer la hierba. ¡Ah! 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 Y cantarte esta canción Y cantarte esta canción